¡Suscríbete al canal! Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. Con todos mis huesos me pongo a entrenar, me gusta el deporte, lo paso genial. Natación, atletismo, gimnasia, esquima, tenis, remo, taekwondo y jabalina. Me voy a ver, los Juegos Olímpicos, ven tú también. Abrón o tren, en barco o en coche, pronto llegaré. Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. Con todos mis huesos me pongo a entrenar, me gusta el deporte, lo paso genial. Hockey, baloncesto, water polo, balonmano, volei, ciclismo, fútbol y boxeo. Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. Con todos mis huesos me pongo a entrenar, me gusta el deporte, lo paso genial. Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. Con todos mis huesos me pongo a entrenar, me gusta el deporte, lo paso genial. Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. Con todos mis huesos me pongo a entrenar, me gusta el deporte, lo paso genial. Como un esqueleto me muevo así, soy un esqueleto y me siento feliz. ¡Gracias!